Música ¿Qué pasa cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo videazo Así estamos, ni más ni menos, que en Survealand 4 Oh my god man, estamos en Survealand 4 Estoy con Pobre H10 como siempre Hola Tito, hola Pobre, estamos en Survealand 4 hermano ¿Qué se siente? Me siento surviliano Tú eres tonto hombre Estamos en el spawn point o como queráis llamarlo En el spawn, vaya, de Survealand 4 que creamos ayer con Api, con Noni y con Pobre Y por eso somos lo único que estamos en el servidor Nadie más todavía de la serie ha podido entrar Porque nosotros ayudamos ayer a construir esto Y ya estamos en la whitelist Ya estamos en la whitelist Madre mía Así que eso significa que estamos en Survealand 4 A ver, vídeo muy importante Por lo tanto, ¿cuántos likes ponemos? 4.000 4... ¿Qué, qué, qué, qué? Voy con todo, 4.000 malditos likes para el primer episodio de Survealand 4 Tú estás venido un poco arriba Pero... No, no, no 4.000 likes 4.000 4.000 Madre mía 4.000 likes Madre mía Así que a ver si conseguimos hacer que por cada visita haya un like Con el hashtag Tito El Survealand 4 Así que bueno Hoy, como veis, estamos aquí Tenemos ya unas cuantas cosas Porque hemos estado haciendo otras cosas nazis Y quiero decir una cosa bien clara antes de empezar este vídeo Esto que veis por aquí no es ningún tipo de mod No, 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 no Esto Hay un señor, ¿vale? Que le ha echado mucha hora Y que ha estado creando muchos plugins, ¿vale? O sea, del mismo creador de los plugins troll de API Que era el barra troll Han creado Esto Que viene siendo todo un nuevo juego de Minecraft Solamente exclusivo Para Survealand 4 Es decir Nuevo bioma Nuevo monstruo Nueva mazmorra Nuevo de todo O sea, somos lo únicos que vais a ver La única serie del mundo mundial que vais a ver Eso es Con estas cosas Así que ¡Ostras! ¡Qué flechazo en la boca! ¿Se puede decir que esto es Minecraft 2.0? ¿Echo en Minecraft 2.0? Pues no lo sé Pero yo tengo que bajarme el sonido del juego Porque me estoy quedando sordo ¡Ay! ¡Ostras! En la versión 1.11 son más listos todavía Son mucho mejores ¿Peor que la 1.10? Peor Tienen más puntería Nunca fallan ¡Ay! La madre, hijos de puta A ver, lo dicho Son todos plugins ¿Vale? No hay ningún tipo de mod en la serie A lo mejor si alguien quiere ponerse el mod del minimapa Es lo único que se puede poner en esta serie ¿Vale? Os recuerdo que es una serie survival ¿No? Una serie troll Y como hay muchas nuevas cosas O sea, nuevos biomas Muchas cosas por explorar Que nunca nadie ha visto antes en Minecraft Tenemos que hacer mucha exploración esta temporada Haremos nuestras casas Haremos lo típico Pero también haremos exploración Haremos cosas muy épicas Porque viene siendo La mejor temporada De Surviland Oh my god Que tiemble Karmaland Que tiemble Willyrex Porque esto se viene lo épico Dime Pero es la mejor también porque estamos nosotros Obviamente Obviamente Bueno A ver Obviamente también se lo diré Le diré a Tito Manley A lo mejor si quiere venirse a esta serie Le diré también a A Mahmoud Que en Mahmoud lo abandonamos En Surviland 3 Y a lo mejor Lo invito a que venga Madre mía Se quedó en el kebab ahí destrozado Sí, o sea Le entró una depresión Cuando le cerramos el kebab Y ya no volvió Pero como Ostras, Pedrín Un hater ¿Qué pasa? Tito, está en Surviland 4 Y mi amigo no está Ostras, Pedrín Que hay una bruja Ay, la madre Me ha tirado una poción Yo estoy haciendo comida Para alimentarnos En esta fría noche Pues cómeme esta Ay, la madre Que viene la bruja La bruja piruja Nada, que solo te ha tirado lentitud Tranquilo Lentitud y estoy verde Madre mía Claro Dame veneno Que quiero morir Dame Ay, la madre Voy a morir ¿Cuánto me queda? Ostras, 18 segundos Toma comida Si tengo un montón Lo que pasa que Me ha tirado la poción Y estoy podrido Ah, no, pero dame un poco más Sí, de hecho estoy cocinando Mira, los siguientes filetes Cógelos tú Vale Lo bueno es que tenemos Un montón de animales Vale El spawn viene siendo Bastante nice Porque es una explanada Muy grande Para que podamos hacernos Nuestra casa Y Poder Dime ¿Esta temporada vamos a ser vecinos? Esta temporada Claro que vamos a ser vecinos Compañero Ay, la madre Vamos a ser vecinos Y No sé exactamente Donde nos haremos las casas O sea Somos los primeros Mira Aquí ya hay alguien Que ha elegido su Su zona Su territorio Como se quiera llamar No sé si habrá sido Api o habrá sido Noni Porque Dime Creo Que voy a tener Mi primer perro En Surviland Oye Poder Sabes que no somos Los primeros En entrar a Surviland ¿Cómo que no? Porque aquí hay un señor Llamado Duki Que ya tiene su sitio No jodas Sí ¿Cómo que ya está Duki Y tiene su sitio? Sí Aquí pone Terreno De Duki No jodas ¿Y cuándo ha entrado ese men? Pues entró Yo que sé Madre mía Pero bueno El Duki Se ha elegido La casa ahí Y yo de momento No sé dónde Me la voy a poner Pinche Duki Si no se ha adelantado Necesitaría Esta temporada Tener la casa Algo más cerca Que lo que me lo hice La temporada pasada Porque mi casa Estaba a tomar por culo Pero Esa montaña me gusta Madre mía Y está arriba Relativamente El Spawner ¿Pero dónde estás? Pues yendo hacia La montaña que me gusta Amigo Vale, vale Pues ahora voy Mira Esa montaña Tiene que ser la clave Para hacerse una casa En lo alto Madre mía No, no No sé No lo sé O sea De momento no lo sé Así que Iba a decir Dejármelo en los comentarios Pero es que si no busco Un lugar Un lugar rápido Seguramente Pues otro Otro viejo Pero se lo quede Y ya que somos De los primeros En poder estar aquí Pues vamos a elegir Nosotros Zora Conteración Privilegio Y como veis También hay estructura Que no lo he dicho Hay Allí como veis Hay una casa Hay cosas Y esa zona Son En la que van a spawnear Algunos De los jefes De Survealand 4 O sea Va a haber Mobs Con 4 cabezas 7 piernas Que escupa un fuego No sé Van a haber Muchas cosas Muy Muy hardcore Y muy complicada De hacer Vaca No me griten la oreja Que tengo el juego muerto Y me he quedado solo Madre mía Pero ¿Dónde estás tú? Es que no te veo Te he perdido de vista Que estoy encima de la montaña Encima de la montaña Sí Voy al spawner Voy al spawner O sea El spawn De Survee Es que yo quiero enseñarte una sorpresa Ah Te veo Te veo Te veo Te veo No corra Te veo Estoy detrás tuya Vale te he visto Eh Y mi perrito Y mi perrito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué estaba conmigo hace un momento? Pues habrá encontrado con una oveja o algo Ah Pues Ah no Se está ahí Ah mira Míralo No me lo mates Por favor ¿En serio ya tiene un perro? ¿En serio ya tiene animales? ¿En serio? No me lo mates Tío ¿Qué? Siempre me matas Siempre me matas a mis perros A la verga wey Pobre perrober tío Perrober Joder Le mete over a todo Madre mía Le queda bien Sí Madre mía A tu cara le queda bien una hostia A ver Duki se ha elegido la zona por allí Así que ¿Por qué no le puedo pegar a este pollo? Ah vale A ver si le puedo Ahí la madre A ver Una zona que esté suculentamente cerca del spawner Y que me guste ¿La montaña? ¿No mola? Es que la montaña está como un poco lejos Mmm Bueno 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 Entiendo A ver Pobre Vente al spawn Espera Estoy matando a una vaca Vale ya está Por cierto Voy a subir por aquí Voy a subir arriba Y os voy a enseñar un poco La bicha que tenemos Del mundo Y así podremos elegir Un lugar para poder vivir Tener nuestra fantástica morada Y poder Pues tener una familia O yo que sé Ostras Esa zona no está mal del todo Al lado del agua Mierda Acabo de gastarme dos huesos En otro perro Y no le he adiestrado Ay la madre Hecha con los perros Ahora liado A ver Una liana para bajar Gracias Uy casi me parto Las dos piernas Yo creo Que esta zona No está nada mal Ahora Yo ahora voy Yo ahora voy Que estoy comiendo Vale Esta zona me gusta Y además Muy cerquita de una montaña Por lo tanto Tito Saca bloques ¿Dónde estás ahora? Ahora mismo Justo al lado del spawn Al lado del spawn Sí mira Mi casa va a ser Esta zona Desde aquí Mira Desde aquí Ay la madre Que no No a ti no No te veo A ver Desde aquí Vale Ostras Podría hacerme como un jardín Encima del mar No te veo Ay la madre Pues estoy cerca Vuelve al spawn Please Ya no vuelva a separarme Vale Y aquí Alrededor de este árbol Y Que pin que pan Por aquí Ay la madre Voy a estar muy cerca del spawn Mejor Y aquí haré mi entrada Magnífica Ay la madre Vale Así que ya tengo Mi zona Más o menos Delimitada Madre mía Espero que nadie Tuviese pensado Quedarse con esta Porque si Alguien ha pensado En quedarse con esta Me van a hacer Lo que viene siendo Una afelación No Una afelación No Me van a expropiar De mi casa Vale Pues mira Yo la voy a hacer aquí Mira Y esta montaña Me mola un huevo Tío Voy a hacerme mi casa aquí Y aquí Me haré un jardincito Con una terraza Lejos del mar O sea Encima del mar La cancha Ostras Como tito mal Y se entere De que tenemos Riachuelo Justo a lo de la casa Ay la madre Pero bueno Ya tengo Ya tengo Lugar Lugar Para mi Casa En Surveillance 4 Por lo tanto Voy a cortar Un árbol más O sea Un cachito de árbol Para tener unos cuantos bloques Terminar de delimitar mi casa Hacerme una mesa de crafteo Con esa mesa de crafteo Hacer un cartel Y en ese cartel Poner Aquí Vive Y vino El tito Sinto Oh my god Terreno De Power Pero ¿Tú dónde vas Viviendo? Mira Tú Tú ven aquí Pero sé que si no me dices Dónde está aquí No sé dónde Aquí Estoy al lado De tu casa Ah pues espérate Que estoy delimitando La zona Por la parte del mar Que quiero Quiero hacerme En esta temporada Una terraza Encima del agua Y esto llega Hasta aquí Voy a marcar Más o menos Mi territorio Como los perros Sí No Yo no veo Yo pongo bloques Ah pues tienes que mear encima Bueno Habréis visto un corte O sea Se me ha crecido el juego Dos veces No me preguntéis por qué Pero así En mi minecraft Madre mía Y bueno O sea Y vamos por lo siguiente Voy a hacerme Una mesita de crafteo Espero que Que por haberme lo hecho Tan cerca A mí no me eche la bronca Madre mía Yo voy a hacer Igualmente aquí El leche Y si Api me dice Cualquier cosa Pues moveré mi terreno De aquí Ya está Terreno De El de Duki Está cerca Así que no creo Que haya ningún Inconveniente Hombre Realmente El spawner Tiene dos salidas Y De la otra salida No hay No, no, no Tiene cuatro salidas Así que de lujo O sea No pasa nada Es que realmente Tú lo has hecho pegado O sea Según sales Está tu casa Claro Y aquí haré Un portón gigantesco Lol Y qué pedazo De planos Tengo Para esta casa El mío Vienes por aquí Y estás En el terreno Hombre El tuyo También está Bastante cerca Sí Pero este spawner Este spawn Tiene cuatro salidas Por lo tanto Dependerá De por qué zona Salga Eso es Si es que somos Inteligentes Al construir esto Así que no pasa nada O sea Lo único A lo mejor Si Api tenía pensado Quedarse con esta zona Pues habrá que moverlo La casa del árbol Igual es la suya Sí Pero habrá sido una casa Para el primer episodio Yo creo Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Recuerdo que tenéis Un reto de Tres mil likes Para más vídeos De Surbiland Espero que os haya gustado Muchísimo Espero que lo pasemos Muy bien esta temporada Si vienen grandes 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 cosas Y vamos A por los cien mil Suscriptores Así que nada Familia Espero Que le deis Un gran like Un comentario Muy sexy El canal de poder En la descripción De este vídeo No vais a ver En la descripción De este vídeo La que vamos a poner En Surbiland Porque aún no sabemos Quienes son Los nuevos integrantes ¿Vale? Madre mía Pero bueno Así que nada Nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós